Francisco Forastieri, un ex comentarista de deportes, presentó su colección de recuerdos de la Copa del Mundo de Fútbol y estima que ha gastado más de 75 mil dólares en ellos. Entre su colección tiene 1.500 figuras y docenas de álbumes de cromos, mascotas, camisetas y medallas de la Copa desde los años 60. Forastieri ha cubierto varios torneos mundiales como comentarista e indicó que su colección ayuda a recordarle esos partidos. Gracias por ver el video.